El siguiente segmento es presentado por Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. En uno de los países más carniceros del mundo y también donde la inflación lo coloca en el ranking en los primeros planos a nivel global, la carne en Argentina en los últimos meses ha contribuido de forma paradójica justamente a bajar la inflación. Un estudio de liberal de la Fundación Mediterránea indica que el alimento aportaba en diciembre del año pasado al índice de inflación 2,2 porcentuales, mientras que ahora en la última edición, en la de julio y en la de agosto, esa participación ha decaído a 0.11 puntos porcentuales dentro de lo que es el indicador de alza generalizado en los precios. Comparado con diciembre del año pasado, la canasta de 18 cortes que releva el Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina muestra que en términos reales ha caído su valor un 16%. ¿Qué puede pasar en los próximos meses? Hay que situarse en los dos extremos del mostrador. Por el lado de la demanda, debería haber una recuperación en el poder adquisitivo de la población, teniendo en cuenta por ahí las actualizaciones que están teniendo los salarios, lo que tendería a mejorar lo que ha sido una caída vertiginosa en el consumo de carne, que comparado con igual periodo del año pasado, está un 20% menos. Por el lado de la oferta, habría que ver qué ocurre justamente con la disponibilidad de hacienda que hoy hay en los corrales, más si tenemos en cuenta que acercándose hacia fin de año hay una mayor demanda por parte de los frigoríficos que hoy están trabajando con un nivel de actividad que es alrededor de un 9% menos comparado con igual periodo del año pasado, pero que hacia fin de año, por lo que son la atracción de las fiestas justamente de fin de año, generan una mayor disponibilidad y también de demanda por parte del consumo. Y el último renglón que hay que analizar es qué va a pasar con las exportaciones, teniendo en cuenta que el gobierno ha eliminado las retenciones para la vaca, lo que eso hace que hoy la demanda por parte de China pueda llegar a ser un poco más rentable para los exportadores y también la ha reducido para los novillos. Mientras tanto, habrá que ver cómo traccionan oferta y demanda para que el precio de la carne, tanto el que recibe el ganadero como el que paga el consumidor, puedan comportarse hacia fin de año. En Cazafe queremos alimentos de calidad en todas las mesas. Por eso, concientizamos sobre la gestión responsable de las tecnologías agrícolas y trabajamos por una agricultura sustentable. Conoce más en cazafe.org.